Pero por mucho que insistas no me vas a convencer. No me voy a ir de la promesa. Porque tú me vas a ayudar a quedarme. Porque no te va a quedar más remedio. ¿Por los delirios que le estás provocando tú a tu esposa? Lo sé todo. Y lo que es mejor, puedo demostrarlo. Que esa medicación que le estás dando, en vez de curarla, es la causa de su demencia. Si no fuera por eso, ya podría estar sana. Cállate. Muy bien. Yo me callaré. Siempre que tú cumplas tu parte del trato. Hola, es miércoles. Y como acabas de ver, nuestro conde tieso está acorralado en la promesa. Y muy desesperado. Porque ya le dijo el marqués don Alonso que se marchase del palacio. Pero ya te adelanto que no solo se va a conformar con amenazar a Lorenzo. Además, el conde tieso Ayala es capaz de otras muchísimas cosas que en este vídeo de hoy te voy a contar. La verdad es que tenemos ganas de perderlo de vista ya de una vez por todas. Pero hoy descubrirás que a partir de ahora, el conde de Ayala va a poner el palacio patas arriba y gracias a él van a avanzar muchas tramas que llevan estancadas casi desde el principio de la novela. Así que ya sabes que hoy te voy a revelar todo lo que Ignacio quiere hacer para quedarse allí de Ocupa. Pero ya te adelanto que no solo va a implicar a Lorenzo, sino a otros muchos de allí del palacio. Así que te pido que me acompañes en la narración de hoy porque está muy interesante. Y antes de comenzar, como cada día, te voy a mandar mi saludo más afectuoso y mis bendiciones para ti y para todas esas personas que están padeciendo todo lo de la Dana de Valencia. Ya sabes que soy tu amigo Gustav y aquí me tienes un nuevo día acompañado del gatito Dodi para traerte un nuevo vídeo de entretenimiento de la novela de televisión española La Promesa. Y es que desde que Margarita Llopis dejó El Palacio de la Promesa, lo que todo el mundo nos hemos preguntado es cuándo se marcharía el conde tieso y abandonaría la novela. La verdad es que a mí me parece que no tiene muchos fans este hombre que digamos. Y es que se lo ha ganado a pulso por su ambición desmedida sin importar nada ni nadie, solo con el único fin de hacer lo que lleva tanto tiempo queriendo hacer. No creo que haga falta que te lo vuelva a contar porque bien sabemos que el pobre Ignacio de Ayala está arruinado y desesperado. Bueno, ahora parece que su único fin es intentar quedarse a toda costa allí en el palacio para seguir viviendo a cuerpo de rey y no tener gastos, por supuesto. Pero ya sabemos que si regresa a su casa, la verdad es que no se encontrará las mejores de las condiciones, puesto que allí viven sus dos pobres hermanas, las solteronas de Ayala, porque claro, ellas también se apellidan Ayala, pues allí están las pobres viviendo a pan y agua. Y es por ello que una de las preguntas que nos hemos hecho al ver toda la información que tiene ahora mismo Ayala sobre Lorenzo, el capitán de la mata, y su mujer Eugenia, es cómo habrá averiguado Ignacio toda esta información. Bien, te lo voy a contar. Pues en un último intento desesperado, el conde Tieso ha investigado, y por qué no decirlo, ha sobornado, para obtener información en el sanatorio donde se encuentra internada Eugenia Izquerdo, la hermana de la marquesa Doña Cruz y la esposa del capitán de la mata. Gracias a sus averiguaciones, Ignacio consiguió la información que le ha servido para chantajear a Lorenzo, y la verdad es que esta es la baza que ha jugado para intentar quedarse allí en la promesa. Pero esto no acabará aquí, ya te lo aseguro yo, y te adelanto que el conde Tieso está haciendo muchas averiguaciones de todos los inquilinos del palacio. Y ya veremos de qué más se va a ir enterando Ignacio. Lo mejor de todo lo que está sucediendo con este señor es que, bueno, pues lo que te he comentado al principio, que gracias a estos movimientos del conde Tieso, las tramas que van desde el principio de la novela un poco paradas, pues van a ir avanzando poco a poco. Y es que una de las principales peticiones que hace todo el mundo es esto, que vayan avanzando. Si te das cuenta, hace poco, gracias a Julia, que tampoco es que tenga muchos fans esta chica, pues gracias a ella, por lo menos, la trama de la paternidad de Curro, pues parece que un poquito ha avanzado, puesto que, por lo menos, por ser tan cotilla esta Julia, se ha enterado también Martina. Aunque de momento está en stand-by, pero hemos dado un pasito. Bueno, retomando el tema del capitán Lorenzo, lo normal es que ahora interceda por Ignacio delante de los marqueses, puesto que no quiere ni por asomo que salga a la luz toda la información de la que se ha enterado el conde Tieso. Aunque si ves mis vídeos, los vídeos de aquí de Gustav Televisión, sabrás ya desde hace mucho tiempo que Eugenia, en realidad, está medicada con Laudano para tenerla, pues, allí incapacitada dentro del sanatorio. Y no solo es por parte del capitán Lorenzo, puesto que su hermana Doña Cruz, por su parte, también intercedió en su momento para esto mismo. Te voy a dejar el enlace en los comentarios del vídeo, por si no lo has visto, sobre la venganza de Cruz. Tiene ya unos meses, pero ahora mismo está de total actualidad. Y continúo hablándote del regreso de Eugenia a la promesa. La verdad es que, viendo la desesperación que tiene el conde de Ayala, no me extrañaría nada que finalmente terminase trayendo él mismo a Eugenia allí a la promesa. La verdad es que tenemos que tener en cuenta que quedan más o menos unos 35 capítulos para acabar esta tercera temporada de la novela. Y será en diciembre cuando comenzará la cuarta temporada, como ya te adelanté hace algún tiempo. Con esto, te quiero decir que a partir de ahora y hasta el final de esta tercera temporada, veremos como muchas de las tramas tienen que ir cerrándose para dar lugar a unas nuevas tramas de cara a la temporada 4, que harán que algunos de los protagonistas pues digan adiós a la novela y, como es lógico, pues llegarán nuevos personajes que den un nuevo juego a partir del año que viene. Una cosa muy interesante que vamos a poder ver a partir de ahora es que el capitán de la mata, Lorenzo, se convertirá en el enemigo que los Luján pues no se esperaban y más porque lo tienen allí albergado en su palacio viviendo a cuerpo de rey desde hace muchísimo tiempo. Pero mira, como ya te dije el otro día en un vídeo, Lorenzo es como una serpiente que no dudaría en morder la mano que le está dando de comer. Y no me voy a despedir sin antes darte tu chute de energía. La televisión es pura emoción juntos en sintonía la mejor compañía. Te espero en un nuevo vídeo. Sabes que soy tu amigo Gustav y te mando como cada día un gran beso apretado.